El gobierno electo de Gustavo Petro avanza en los procesos de empalme con los diferentes sectores como Cancillería, la Cartera de Justicia y el Ministerio de Educación. Durante la tarde los dos equipos vicepresidenciales se reunieron para ultimar detalles de cara al 7 de agosto. Jorge Rodríguez, cuéntenos cómo avanzan estos procesos de empalme. Así es, Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues le cuento que en el transcurso del día la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha tenido una agenda bastante álgida. Al inicio de la tarde se reunió inicialmente con Francia Márquez, el equipo de Francia Márquez y el equipo de empalme de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que está actualmente en el gobierno. Se reunieron estos dos equipos de empalme para definir esos primeros temas puntuales que va a tratar Francia Márquez de cara a este próximo 7 de agosto, cuando comience a tomar esas primeras decisiones ya como vicepresidenta de Colombia. Temas puntuales relacionados, según lo mencionaba Marta Lucía Ramírez, con la igualdad de las mujeres, también la reactivación económica, la lucha por la crisis climática y ambiental y también la lucha contra la corrupción. Una vez terminada esta reunión con Francia Márquez y el equipo de todo el empalme de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Marta Lucía Ramírez se desplazó también aquí a otra parte de la cancillería, donde se encuentra en estos momentos reunida con Álvaro Leiva, ese canciller electo designado por Gustavo Petro. Están tocando todos los temas relacionados al Ministerio de Relaciones Exteriores, todo el tema relacionado pues a su vínculo con la Unión Europea, con Estados Unidos y con otros países, para definir esos temas puntuales que va a desarrollar Álvaro Leiva de aquí al próximo 7 de agosto. Pero hablemos puntualmente del desarrollo de estos empalmes también desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, que han tenido importantes avances en el país. Las comisiones designadas para los procesos de empalme, tanto por el presidente Iván Tuque como por el presidente electo Gustavo Petro, trabajan a toda marcha para darle continuidad a los proyectos que se han trabajado desde las diferentes carteras. Alejandro Gaviria, quien encabeza el sector educación, ha tenido álgidas jornadas de empalme con el equipo programático de gobierno en donde se han avanzado en temas de educación pública y primera infancia. Empalme, por el derecho a la educación, por el reconocimiento a las comunidades educativas y a los maestros y maestras, por el modo pedagógico para construir una nueva era de vida, por Colombia, por la dignidad. Es un honor ser parte del equipo base. Colombia será convocada. El proceso de empalme con el sector justicia también avanza con los temas más prioritarios que tendrá que asumir el nuevo gobierno. Del presidente electo Gustavo Petro y con todo su equipo que ha enviado aquí al Ministerio de Justicia, en cabeza del coordinador Guillermo Reyes e igualmente con Marta Lucía Zamora. Quiero decirles que fue una reunión muy cordial, muy buenos frutos, muy buenos dividendos y sobre todo muy transparente de cara al país, en el cual se les explicó todas las políticas públicas que ha desarrollado este Ministerio de Justicia. Por los lados de la Cancillería, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha sostenido encuentros con el canciller electo Álvaro Leiva, con quien socializó temas coyunturales de la política exterior y el avance que ha tenido la Cancillería con la Unión Europea. Ramírez también establecerá mesas específicas de empalme con la vicepresidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ramírez. Ramírez. Ramírez.